Cecilia Taib Villacorta Voy a empezar la entrevista con todos, o bueno, una parte de tus garlandones, porque si lo digo todos se me va a acabar la entrevista. Entonces, vamos a empezar por el último, y que creo que el Perú todavía no entiende la magnitud de lo que se ha conseguido hace apenas un poquito más de un mes. Entonces, miembro COI, la primera mujer peruana, reconocida, elegida por todos los miembros del Comité Olímpico Internacional como miembro de este selecto grupo. Cecilia Taib, medalla Pierre de Coubertin. Cecilia Taib, primera peruana en ser incluida en el Salón de la Fama del Voleibol Internacional. Y Cecilia Taib Villacorta, su campeona olímpica, único deporte colectivo que tiene una medalla en los Juegos Olímpicos. Cecilia, un gusto estar contigo. Gracias por estar en mi casa, de verdad, es este, wow, esa introducción de todo lo logrado, ¿no? Y yo recuerdo que cuando al voley lo eligen para portar la antorcha y después encenderlo, porque no era Cecilia Taib, era el voley, tiene un significado muy grande porque es la representación del segundo deporte más importante en nuestro país y qué honor a nivel internacional que cuando está subiendo dicen el voley peruano, el equipo que ganó la medalla de plata en Seúl, más pie de Coubertin, era, wow, es un reconocimiento a nuestra trayectoria porque Cecilia Taib no lo hubiera logrado. Pero, Margarita, esta última elección por unanimidad significa mucho también para el Perú, porque más que un grupo selecto es, digamos, el Parlamento Deportivo. Aparte de ser el Parlamento Deportivo, es una enorme responsabilidad porque un voto nuestro representa... Sí, acá no entra el tema político, no entra el tema religioso, no podemos aceptar el tema de discriminación, la Carta Olímpica lo dice muy claro, he estado justo trabajando mañana dentro de las 5 de la mañana y tenemos sesión para debatir el tema de la tregua olímpica que está pidiendo el Comité Olímpico en las Naciones Unidas y donde se ha aprobado y es bueno, ya Pierre de Coubertin lo hizo y restauró las Olimpiadas modernas. Entonces, cuando salgo elegida, primero era ingresos a la Federación Internacional como miembro administrativo, también soy miembro de la Junta Administrativa de la Federación Internacional. De voleibol, para qué. De voleibol, ¿no? Entonces, comienzo a hacer los pedidos que necesita el país. Exactamente como en el 2001, lo primero que dije es ayudar al deporte nacional. Necesitamos sacar un marco legal para los deportistas porque nuestro trabajo es primero los deportistas, primero los atletas porque sin ustedes no hay show, sin ustedes no existen los dirigentes como nosotros. Sin ustedes, las federaciones internacionales, el Comité Olímpico no podría hacer estos mundiales ni Juegos Olímpicos. Entonces, sí considero que este nuevo cargo importante, muy importante, de un grupo selecto porque es una elección muy complicada, no todos llegan. Y para una mujer de Día María del Triunfo, no esperanza para ver uno y medio. Inolvidable, inolvidable. Inolvidable, y lo recuerdo muy bien porque gracias a mi monte, a mi tierra, a mi barrio movido, medio peligroso, salgo. Porque caminaba, recorría los paraderos. Entonces, una niña jovencita que sale del arenal, del terral, de un lugar terrible, en el sentido de que mucha pobreza, no teníamos nada, no teníamos agua, paso o pasamos, muchas de nosotras, a visitar los mejores coliseos del mundo. Y ahora, mi escaño deportivo es estar al lado de la princesa Ana, el príncipe Alberto, el presidente de la FIFA, el Lord Sebastián Coy, el presidente del Comité Olímpico. Y tú te dices, te regresas como 40 y tantos años y dices, valió la pena esos 15 años de una selección. Pero así, valieron la pena, Margarita, a pesar de todo lo que me pasó, creo que lo volvería a hacer. Sin el volei no estaríamos conversando, no nos hubiéramos conocido. Y este jovencito productor que tienes acá al frente de 25 años, no tendría ni idea. Esa vía nueva. No tendría ni idea de quién es esa mujer, ¿no? Pero represento a un grupo de chicas extraordinarias. Sin mis colegas, sin mis compañeras, a las que estimo, no lo hubiéramos logrado. Has dicho varias, has planteado varios temas en esta primera parte. Y yo voy a iniciar con un temita que me llama mucho la atención. Y que es, ¿cómo llega esta muchachita de Villa María del Triunfo para Ero 1,5? Sí, 1,5 de Esperanza. De Esperanza, ¿ves? No me olvido, no me olvido. Para que veas que mi memoria está funcionando. Pero, ¿cómo llega poco a poco a esta élite del voleibol que ahora te coloca en este lugar primordial? Que ya más adelante vamos a comentar qué significa para el Perú el que tú seas una miembro coelta. Pero, ¿cómo así tú sales de Villa María, llegas al Divino Maestro, llegas a la Federación de Voleibol y luego te conviertes en la mejor atacante, no solo de Perú, sino de Internacional, del voleibol? Ahora es el MVP desde 1988, creo que se llama así. Sí, mejor jugadora, la most value player, que es la jugadora más valiosa. La jugadora más valiosa. Creo por un sueño de salir, de hacer las cosas bien, ser la mejor en lo que haces. Yo reconozco que no me gusta entrenar, pero yo siempre lo he planteado mal. No me gustaba repetir lo que ya había aprendido. Era como los niños genios, no me considero genia, pero los niños genios cuando ya saben algo, se aburren. Y yo me aburría en los entrenamientos. Entonces yo inventaba cosas, inventaba cómo saltar, inventaba una jugada con la china, que también era más o menos de mi club, que nos gustaba hacer las cosas raras. Tremendo semillero, por si a la gano. Y Mr. Paz se da cuenta en los partidos y nos deja hacer lo que nos da la gana, porque las jugadas que tenía... ¿Tanto así como dejar hacer lo que le da la gana? Yo creo que no. De las jugadas, fue allá, fue allá, fue allá, fue allá, fue allá, fue allá, aclarando. Dentro de la cancha ya nosotras dos, hasta Gaby, ya no decía cómo teníamos que matar, porque las jugadas se hacían en función del bloque que teníamos. Sincronización total, ¿no? Sí, yo no recuerdo haber hecho, si habré hecho alguna señal, era para al inicio y después me di cuenta que me estaban siguiendo, chequeando, escaneando por dónde entra la TAI para bloquearme. Pero al final, como nos dejaba en modo sorpresa con la china, decidimos que era con nuestra mirada, con la ceja, no sé qué. Yo no sé si le hacían varios... Pero ¿cómo te podía ver si la china estaba al costado o a veces estaba detrás? No, pero... ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacíamos? A mí me sorprende eso. 5-1, es uno de los equipos que comenzó a jugar con, creo que es el único en todo este tiempo, con armador en el centro. Que al final se convertía... Que no hay jugadora armadora en el centro, todas son opuestas. Entonces, la china, que estaba atrás, a veces ingresaba por cuatro o a veces ingresaba por mi costado y ella me hablaba en el oído. Entonces, siempre habíamos tenido... Siempre nos veíamos frente a frente y era mucho más fácil. Y también me decía mi vela verde si me bloqueaban, ¿no? A ti no te puedo bloquear, pobre, que no... Te la doy a ti, te la doy a ti, que no te bloqueen. Y todas esas cosas... Y la china, me imagino con su... Ella con su verbo tan... Ella es más suave que... Bueno, que Natalia. Pero tiene carácter, ¿ah? La china, si no metías la bola, te requintaba y te decía, la próxima no te voy a dar si no la metía. Pero tenía un don de mando como tiene que ser. La armadora es el artífice de un equipo. Tú puedes ser una buena matadora, una buena defensa, pero la armadora te tiene que ver dónde colocar la bola y dejarte sola, porque ese es el éxito de una armadora para que tu matadora entrele, sea más fácil, así sea la bola más difícil. Y ella con sus seis de hemoglobina, no sé cómo hacía, tenía una vitalidad... No, la china, excelente. Mira, yo jugaba con lucha fuente, es una empoder extraordinaria. ¿La consideras tu maestra en alguna vez te he luchado? Sí, mi maestra. Mi maestra completa, mi maestra completa. Pero era diferente. Jugar con la maestra era un respeto total. Ella era la capitana, ella era la estrella. Después pasó a ser yo la capitana y tenía que... No podía fallar, porque si tú ves que tu número uno está comenzando a fallar, desequilibras un poco el equipo, ¿no? Me agarras con una curiosidad. Tú has jugado con lucha fuentes y has jugado con Anastasia Carrillo. También. La capi y la otra capi. Claro. ¿Cómo era o qué diferencias o tú que has tenido la experiencia de ser parte de dos equipos donde ambas estabas... ¿Cómo era jugar con ellas dos? ¿O qué diferencias encontrabas con ellas dos? ¿Con quién te acopraste más? Cuéntame un poco de eso. Anastasia, que era una atacante importante, en posición yo era cruzada con ella, era especial, porque no le gustaba perder. Ella era picona de naturaleza, pues, de San Martín de Porras. Una trayectoria de jugadoras de vole excepcionales. Yo lo estoy viendo ahora, estoy buscando talentos. Y justo estuve en Los Olivos y vi un partido de San Martín con Ancón. Pucha madre. Las chivolas son de temer, ¿no? Le sale el barrio, le sale el barrio. Pero un barrio lindo, porque deportivamente hablando, me gustan las jugadoras piconas. Hasta los papás de ahí estaban ahí en la banca gritando. Pero picona de verdad. Yo sí. Sí, es una picona. Y Anacé era una de ellas. Anacé, además Anacé tenía, cuando se quedaba sola en la net, no hacía el mate con la mano. Ponía puño, ¡pam! Si tú ves en los partidos, su especialidad era tirar puño. ¿Cómo lo hacía? No sé, porque si tú agarras la bola. Esto es más fácil, pero agarra puño y tíralo en la zona. Se te puede ir por otro lado, ¿verdad? No, ella lo hacía, pero con una precisión increíble. Dura de capitana, más estricta que lucha. Con un poco de dureza, porque era casi como nosotros. Entonces nosotros la tomábamos en broma, pero difícil. Con lucha era un respeto absoluto. Sí, sí, sí. Y la maestra, porque además armaba, bloqueaba y atacaba espectacular. Tenía una inteligencia... Yo, la verdad, vivía fascinada de solamente verla, ¿no? Porque yo, gracias a ella, quiero ingresar a la selección. Todo tiene una causa, ¿no? La causa era que éramos pobres, no teníamos casa y yo soñaba en hacer la casa de mi mamá. Entonces esa causa, ese motivo hizo que me soñara con estar en la selección para lograr el objetivo de ir a hacer la casa de mi mamá. Sin pensar que ahora estoy en otras grandes canchas, otras grandes ligas, ¿no? En las máximas ligas, digamos. Y ya después de esto no hay más. Justo me ganas, porque esa iba a ser la pregunta de cierre, pero la voy a adelantar. O sea, ya lograste media olímpica, ya has sido presidente del IPD, has sido congresista, estás dentro... Tienes una de las máximas medallas, de las máximas condecoraciones del Comité Olímpico Internacional, y ahora es miembro del Comité Olímpico Internacional. ¿A dónde más quieres llegar? Bueno, nunca he sido presidenta del IPD, por si acaso. Ah, perdón. He sido presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte dos veces. Vaya la declaración. Y que gracias a eso, y mis colegas congresistas, por más que le rajen a los congresistas, esa comisión sacó leyes tan importantes que ustedes deportistas están recibiendo, porque nosotros en las Olímpicas no había ley retroactiva. Pero es importante que lo reconozcan, Margarita, porque Iberico, hasta González estuvo ahí, que era el presidente de la UU antes de... El Gordo. El Gordo, congresistas de Cajamarca, de Piura, ya hay dos, Rafael, también, Caíta. Todos, por unanimidad, nos sentamos a sacar la ley 28036, que ha sido varias veces modificada, donde te ha permitido, o permite hasta el día de hoy, no hay ley perfecta. Pero gracias a esa ley, permite que usted tenga el PAD, que es el apoyo a los deportistas. El apoyo a los deportistas. Y que te permite, si ganas medallas mundiales, panamericanos, recibir dinero en efectivo. No lo voy a repetir, porque correrían peligro los atletas. Puedes recibir premios no recaudados del Ministerio Interior. Puedes recibir una casa, puedes recibir un auto, porque antes no podías recibir. La ley no lo permitía. No había el marco legal. Si no, era malversación de fondos. Puedes ingresar a la universidad. Aparte del programa de apoyo al deportista, tú recibes una remuneración mensual. No es justo que digan que no reciben nada. ¿Qué es poco? Para nuestra realidad, sí. Por eso hago un pedido a través de tu programa al gobierno central, que los deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, tengan otro tipo de ayuda. Un poquito más elevado, porque hay algunos deportistas que tienen, por ejemplo, la cantidad de medallas que ha traído la área del surf. Tienen que irse a buscar olas tan importantes y muy parecidas de Normandía, donde va a ser todo el sistema del surf. De hecho, el surf en París 2024 no va a estar en la zona olímpica. Está en otro lado. Va a estar muy alejado. Muy alejado. Igual yo ya estoy poniendo en la lista de los países, especialmente tengo que ir donde está Perú y estar con mis atletas y cuando ganen, ponerles la medalla. Porque los miembros del COE somos los únicos que ponen la medalla a todos los ganadores olímpicos. Entonces, el reconocimiento no es que yo quiero que me pasen la mano, pero cuando dicen que eso está ahí en el Congreso, siento como, bueno, gracias que me permites decirlo a través de tu programa. Todo eso y muchos más. Ahora, ¿no es suficiente? No. Tenemos muchas disciplinas que ahora van trayendo más medallas que otros años y te das cuenta, qué coincidencia. Hace 20 años no teníamos esa cantidad de medallas. ¿Por qué? Porque recién a partir del 2003 comenzamos a pagar, a ayudar a los deportistas. ¿Significa mucho para los deportistas más ayuda? Obvio. ¿Necesitamos mayor presupuesto? Obvio que sí. Pero que no vaya al tema de los bolsillos de otras personas. Entonces, también tiene una doble vía. Una doble vía que también podría ser mejor manejada de repente con, no sé si agregando o quizás quitando, pero sí actualizando, ¿no? La ley. Hay gente que dice, es necesario cambiar la ley del deporte. Hay quienes, y en los que me incluyo, creemos que no se necesita cambiar las leyes. Las leyes se modifican o se actualizan. Se actualizan, obviamente. Porque ya, cuando yo me refiero al marco legal, es la matriz. Es cuando tú compras una casa o haces una casa, viene la declaratoria de fábrica y viene el paquete completo que es la madre de todo lo que va a salir. La ley del deporte es la matriz de todo lo que se podría modificar, agregar, sacar. Hay algunas cosas que están de más, hay otras que deberían incluir, hay cosas que se tienen que mejorar, obviamente. Pero eso no lo hace ni la TAI, ni el IPD, ni el Comité Olímpico. Lo hace el Congreso de la República. Acá debemos hacer nada. Con eso, lo di, lo di de nuevo. Tantas otras cosas que se olvidan del deporte. O los alcaldes. Entonces, cuando llega un deportista con su medalla, el alcalde lo quiere premiar y no lo ha ayudado, ¿con qué cuajo vas a pedirle una foto? Primero, ayuden para que el deportista diga, yo salgo de tal distrito. Y la pregunta es muy simple, Margarita. ¿Cómo quieres que te recuerde, señor alcalde? Que apoyaste el deporte. Y eso, yo debo reconocer que cuando conversé con Rafael López Aliaga, que a él le encanta que le digan porquí. Me cae de NIMA. ¿Ah, sí? ¿Le gusta? Sí, le gusta. Le dije, ya, pues porquí, hagamos, hablemos del volei, busquemos talentos. Y me dijo, sí, voy a ayudar al volei. Y ahora tenemos el programa deportivo del volei, se llama Copa Ciudad de Lima. Julio César Uribe maneja el fútbol. Y yo, el volei. Pero lo que me gusta es la alegría de ver que, Margarita, ¿a qué niño le importa dos pepinos que hagan pista? Por más que la mamá reniegue, que las pistas son huecos. El niño está pensando, ¿qué va a hacer? ¿A dónde vaya a jugar? ¿Qué cosa tengo? Pero si no tienen dinero, este programa tiene hasta las camisetas regaladas. Cuéntame un poco más de ese programa. Que ya me dicen, cada que vas hablando se me van viniendo escuchando mil temas y ya no sé por dónde enfocarme. Me sacas del entorno medallero para ver que esto no es solamente una suma de galardones, sino que hay un trabajo claro que tiene que ver, me imagino, con tus orígenes también. Lo que pasa es que cuando tú me dices cómo llego es, a raíz de todas las leyes que saqué, me ponen como candidata a la Federación Internacional. En la Federación Internacional, ni bien llego ya el tema de la rutina, la experiencia del Congreso, porque es un parlamento chiquito, es una comisión. Digamos, el Parlamento Deportivo es el Comité Olímpico y la Federación Internacional es como si era una comisión. Esta comisión, que se encarga de ayudar a todas las selecciones, que somos las federaciones, somos 222, ayudan a todas las federaciones para las selecciones nacionales. Ajá. Pero no había, digamos, una parte de ayudar que ya se logró, que es lo que he conseguido, que la Federación Internacional pague a un entrenador peruano que se ha puesto Armando Marte para buscar talento. Específicamente para eso. Para buscar talento. La Federación Internacional paga eso. Y pelotas, NET, y ya dentro de poco llega y ya han hecho el siguiente pedido. Entonces, como no paré, el presidente Ari de la Federación Internacional me dice, Siento que esto te está quedando chico. Voy a hacer un preámbulo de por qué estoy con Rafael López Aliaga. Cuando llega la ayuda de la Federación Internacional, nos damos cuenta que la Federación Peruana no tiene esa logística, esa capacidad para movilizar a nivel... Nacional. ...Lima, metropolitana. Primero estamos comenzando con Lima, pero... ¿Sabes cuántos distritos han ingresado a este proyecto? 38 de 41. ¿Cómo hacen para ingresar? Él hace una convocatoria y se invita a todos los distritos a armar su campeonato del distrito. El campeón se va a competir con el otro distrito de su jurisdicción. Ahorita se están enfrentando y la final, estamos esperando hacerlo en el legado, se van a enfrentar los mejores de los mejores. Esos mejores, yo ya he ido a Ate, Rima, Los Olivos, ya tengo como cinco chiquitas que ya las he seleccionado, no puedo mencionar su nombre porque hay algunas mamás que ya quieren saber a dónde van a ir a entrenar, calma, calma, todavía no hemos llegado a eso, y estoy buscando líberos, centrales, opuestas, o chiquitas de 1 metro 69 centímetros que tengan a partir de 12 años. Entonces cuando ustedes vean a alguien de esa edad y siguen el programa, escriben a Margarita, no de chismes, sino por si acaso, Margarita, productor, tengo una chiquita de 1 metro 69 y tiene 12 años. Un paréntesis, a el poli.pe, poli.pe. Entonces, después de eso, como no hay la logística, y la logística lo tienen todas las municipalidades, y otro gatito, la ley 28.036 también incluye que los gobiernos regionales, las municipalidades hacen este tipo de programa, te pueden dar dinero y no lo tienes que devolver. Pero como no todos están bien al tanto de la ley, le doy el datito a datito. Ustedes pueden aplicar este programa, sacar dinero, pedirlo, y de verdad, es una ayuda, porque vuelvo a repetir, ¿cómo quieres que te recuerden tus chicos, tus vecinos, tus contribuyentes? Entonces, la Federación Internacional y el presidente me ponen como candidata al grupo que tiene que ser nombrado elegido los nuevos ocho miembros de diferentes categorías. De los nuevos miembros que se iban a elegir en la última asamblea. Y hace un año me comienzan a pedir mi CV, hace un año, esto no ha sido de la noche a la mañana, hace un año y más, creo. Calladito, te lo tenías tú. Pero, ¿cómo iba a decir si yo tenía que salir elegida primero? Primero, primero el CV, todo completito, después, por si acaso, no puede usted decir nada, es lo mismo que pasó para los panamericanos. Si tú hablas, te bajan de la candidatura. Ay, carajo, dije, por favor. Después, se fue acercando la fecha, tenía que hacer un ensayo, contando por qué, qué aporte yo daría a mi contribución al Deporte Internacional, al Comité Olímpico Internacional. Hice mi ensayo, hablé con Tomás Bach, también me llamó, y me pidió mi opinión, si yo estaba de acuerdo, qué podría ayudar, hazle el ensayo. ¿Qué ofreciste a todo esto? El tema de lo que yo había logrado a través de la ley y que era importante que los atletas sean escuchados, que los atletas tengan un apoyo muy importante que ahora estamos manejando en la Comisión de Atletas a la cual yo también pertenezco, salud mental. Porque no nos damos cuenta que a veces, acuérdate que hay muchos atletas... Es lo que parece tabú, oye. Sí, pero los atletas también, como vienen de una familia disfuncional, familias pobres, familias que han tenido mucho maltrato, acoso y hasta otro tipo de cosas más, hay que darle un apoyo psicológico y muchas veces truncan su carrera porque atrás hay una mochila muy grande. Entonces dije que se iba a hacer mi aporte y que iba a mantener la misma línea de la Federación Internacional que aquí el más importante de todo lo que yo podría decir eran los atletas. Porque sin ellos no somos nada. Y que los atletas lleguen a una súper condición profesional, física, técnica. No es fácil porque todas las federaciones no cuentan con el mismo dinero. El Comité Olímpico tiene también sus problemas. Ya no recibe dinero del Estado. Hay que trabajar en lograr eso por muchos antecedentes que tenía. Entonces pasó el tiempo, me volvieron a pedir un CV más cortito. ¿Se les quedaba grande el que tenía? Era muy largo. Parecían las primeras letras del olimismo cuando estábamos en su cine. ¿En Grecia? No, ya sé, pero todo registrado. No es que yo puse simplemente tiki-ti-ti. No tenía que ser documentado. Mi CV fue documentado. Inmediatamente Rumpir, malcriadísima, pero por una gran curiosidad. ¿Cuántos folios tenía tu CV documentado? ¿Estás de acuerdo? ¿Más? ¿10, 15 hojas? Ah, creo que 10, 15 hojas. Pero bueno. De ahí me dicen, me llaman en agosto, que lo reduzca. Y que los primeros días de septiembre iba a salir la nominación de los candidatos pre. Pre. Ese mes fue horrible, horrible. Y en los primeros días de septiembre me dijeron que yo había sido ya nominada. Y que me iba a llegar una carta para yo ir a la India. Y si llegaba esa carta es que ya simplemente venía la elección. Que ya dependía de los miembros en la India, ya no del comité ejecutivo. Llego a la India y fue impresionante. De verdad, agradezco a todos los miembros del COI que votaron por mí por unanimidad. Por esta, no digo humilde servidora, porque pecaría. Pecaría de... Te reconoces, te reconoces. Pecaría de demasiada humildad. Ajá. Ha sido un trabajo duro durante años. Y ser reconocida me da una satisfacción porque yo volvía a nacer. Entonces, tener 13 años es como comenzar de cero, ¿no? Comenzar a caminar en este... En este... En esta brecha grande. Que es grande y espero estar a las... Cumplir con las expectativas de... De representar bien al Perú, no fallarlo, ¿no? Eres la miembro COI peruana número 5. 5 es mi número favorito de contar. Solamente 4 personas han estado antes de ti y los 4 varones. El anterior era... Es... Había habido... Es don Iván Diboz. Estuvo... Que ha estado como miembro COI durante muchos años. Y nosotros pensábamos que cuándo iba a suceder esto. O sea, ha sido realmente una sorpresa, una grata sorpresa para el Perú. Pero, ¿qué significa ser miembro COI? ¿Qué hace un miembro COI? ¿Qué le aporta a un país tener un miembro COI? Como dije anteriormente, para mí es el Parlamento Deportivo. A nivel mundial. Los miembros de COI nos reunimos, esta vez va a ser en el 2024, en París, al Congreso, donde se va a elegir el nuevo presidente. Donde se va a aprobar las siguientes sedes. Ya se aprobó Los Ángeles 2028. Y donde se va aprobando, donde va a ser la sede siguiente de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Siguiente, 2025, en Paraguay. Donde va a ser la siguiente sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Donde va a ser ahí. Entonces, vamos viendo todo ese tipo de cosas, fechas, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que no... Tú no puedes recibir regalos, así que les pido desde ahorita que no me den ningún tipo de regalo. Máximo, una camiseta o algún premio artesanal. Pero nadie me puede regalar un reloj. Y menos en los países donde están supuestamente pidiendo una sede. Porque esto podría atraer mal... Y yo tengo que firmar una declaración jurada. He leído mis 21 páginas que me llegó hace como 10 días. Porque todo me llega a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. No, por referencia a un horario suiza. De hecho, tu elección fue a las 3 de la mañana, hora peruana. Estábamos ahí siguiendo cosas. Ay, ay, qué lindo. Entonces, pertenezco a la Comisión de Atletas y pertenezco a la Comisión de Equidad de Género y No Discriminación. Entonces, estamos trabajando también para los refugiados. No necesariamente de los de la guerra, sino países muy, 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 muy pobres. Es todo una familia grande política deportiva. El 90% de los ingresos del Comité Olímpico Internacional va a ayudar a todos los comités olímpicos nacionales. Y el otro para los gastos de recursos ordinarios. Y tenemos solidaridad olímpicos que llega al Comité Olímpico Peruano para hacer capacitaciones. Entonces, yo voy a regresar al tema de la Copa Ciudad de Lima y el trabajo que se viene haciendo. Como nos dimos cuenta de que la Federación Peruana no puede cubrir todos los distritos y no hay las jugadoras, porque ahora irte a Los Olivos te demoras tres horas. Dime qué jugadora va a ir a buscar la Federación. Nosotros estamos yendo a buscar. ¿Y qué va a pasar? Que de las mejores jugadoras de este campeonato van a ir a la Escuela de Talentos como un premio. Entonces, esfuércense. Los entrenadores que participaron en este campeonato van a ser capacitados por el Comité Olímpico Peruano de Solidaridad Olímpica. Entonces, una cosa agarra a la otra. ¿Para qué? Si queremos salvar al volei, todos somos responsables. Todos tenemos que participar. Yo estoy intentando. Así saque una sola jugadora, Margarita, estoy demostrando que sí se puede con una buena voluntad. No tengo sueldo, ni en la Federación Internacional, ni en el Comité Olímpico. Si me pagan vuelo aéreo en primera o en función de cómo van las cosas, voy en business, eso sí. Y qué suerte, porque tengo un metro ochenta y tres, entonces no quiero ir con la rodilla y mis orejas. Por lo menos voy cómoda. Aparte después de las operaciones que tienes en la rodilla. Exacto. Pobres, pobres. Entonces, por lo menos tengo eso, hotel, en función del país anfitrión, nos dan un buen hotel. Nadie puede decir lo contrario. Y me dan diario una dieta, porque obviamente tengo que ir bien vestida, bien peinada. Entonces, esa dieta es justamente para que no, para que estés a la altura. Era lo mismo que yo hacía en el Congreso de la República. A mí mi sueldo me alcanzaba para vestirme, yo ya tenía casa, ya tenía carro, para los extras y además apoyar y juntar plata. Yo, no sé cómo serán los demás, pero a mí me alcanzó para todo y más. Lo mismo, ¿qué más te puedo decir? Es decir, el tema de ético, el tema ético es tan importante y vital para el Comité Olímpico Internacional. No es un tema legal, ético. En el tema ético son tan, tan fuertes. Parece Mr. Parr. Tú no puedes hacer nada que perjudique al Comité Olímpico Internacional. Tú representas a tu país, pero lo principal al Comité Olímpico Internacional. El día que tú haces algo contra ético, mira, un príncipe ha sido suspendido. Un príncipe. Carlos Neusman está suspendido, porque ya sabemos dónde está, qué cometió y todo lo demás. Acá nadie, el Comité Olímpico no perdona a nadie. Si tú haces intercambios de votos o, simple, credencial, está frito o pescadito. Totalmente. Entonces, si me han elegido a mí con ese voto por unanimidad, algo bueno han encontrado en mí. Yo creo que el trabajo que he venido haciendo desde el 2000, mal tratado, digamos, por mucha gente que... Yo creo que sí que le envidia, ¿no, Margarita? ¿Qué te puedo decir? Existe. Y en países como Néstor creo que es casi viral, ¿no? O sea, lamentablemente a veces resulta que si ven que progresas o se te ponen por delante o te ponen en la cantadilla para que... Ahora, yo no tendría ningún problema que me envidie, pero el que envidie y critique es de aporte, porque al final de eso se trata. En la sociedad somos todos nosotros. Todo el mundo se queja, ¿qué le pasó al bolet? Pero dime, ¿quién hizo algo? Por lo menos Rafael López-Alea me abrió las puertas y me dijo, bueno, loca, ven acá, a ver qué me tienes. Y ahí estamos trabajando. Y el resultado se va a ver. Dos, tres, cuatro, no importa. Y que esto se institucionalice a nivel nacional sería un éxito. Y que cada municipalidad de diferentes regiones tenga su propia selección. Y si después van a los clubes, van a la selección, ya tenemos una base, pero no hacer nada. Entonces, mi trabajo... ¿Sabes cuál es mi problema, Margarita? Que no soy gallina. Que no cacareo todo lo que hago. Necesito un productor. Hola. No cambiarás, jamás. No, bueno, imagínate con tanto daño que me conoces. Entonces, pero tal vez ahora con las redes hay que cacarear un montón, pero cacarear no para como sober y ser más conocida. No, sino decir, señora, ayúdeme a buscar una chica. Usted tiene una niña de un metro sesenta y nueve y le da miedo que salga de su casa hasta la federación. Poli.p. Mande su datito. Le vamos a dar un premio, ¿no? Si nos mandan datos. Es importante, ¿no? Ah, claro. Y es importante esto porque justo te iba a preguntar por el tema del voleibol. Tú llegas a todos los espacios que has ido escalando, incluyendo el ser ahora miembro del Comité Olímpico Internacional, por eso digo hoy, desde el voleibol. ¿Cómo hacer para que el voleibol vuelva a tener ese momento histórico que vivimos los que ya pasamos algunas cantidades de años? Y llegar, por ejemplo, a una medalla olímpica ahora que ni siquiera podemos llegar a unos Juegos Olímpicos. Hace años que el voleibol no va, lo último que ocurrió en el sudamericano. Y antes de llegar a la parte previa que te estaba contratando, quiero... ¿Cómo reaccionaste tú cuando Perú perdió con Chile? Bueno, ni siquiera hemos clasificado a los panamericanos. Ya eso ya es bastante. Así es. Bastante. Pero ese partido con Chile específicamente... Horrible, yo estuve de duelo varios días. Fueron varias. Yo logré conversar con varias compañeras del voleibol de diferentes épocas y todas estaban desoladas. Duelo, era como si nos hubieran enterrado de un día para otro cuando Chile, sin desmerecer a Chile, porque yo justo estaba hablando con un amigo de Chile y decía, no, pero Chile no logró nada. Ah, perdón, ganó Perú en menores. Ya en menores nos habían ganado. Y me dio una pena que a Gina le sacaron la madre porque Chile nos ganó, pero no se dieron cuenta que Chile superó a Perú. No tenía nada que ver. Y no de ahorita. Y de ahí el sudamericano, yo dije, esto no es posible. ¿Y a partir de ahí puede ser que no hace el tema de la búsqueda de talentos con la municipalidad? No, lo que pasa es que al ser miembro de la Federación Internacional, ¿qué hago trayendo cosas para que se quede en la federación? Y buscar talentos que le pague la federación, pero no hay una logística para recorrer. Armando, yo lo veo que con su propio peculio, porque hasta ahora se demora todo el tema del pago, él tiene que hacerlo solo. ¿Por qué no ayudarlo? Si ahora yo tengo dos cargos tan importantes, si yo quiero llegar a una Olimpiada, a unos panamericanos, necesito una base. Y la nueva ley y reglas de la Federación Internacional hacen un poquito complicado que tú como equipo de sala vayas a unos juegos, pero no de Beach Volley. El tour de Beach Volley te va a permitir, es más fácil que tú puedas acceder. Entonces, si yo no consigo un equipazo, por lo menos me dedico a entrenar. No yo a entrenar, sino a que los encargados, porque también ha llegado dinero para pagar al entrenador de Beach Volley. Ojo, no solamente de vole de sala conseguí, sino vole de playa, equipos para vole de playa. Entonces, ¿qué me hago con los equipos almacenados? Esos equipos tienen que ser para las chicas del Beach Volley, que de verdad les mando un saludo enorme, porque han hecho un trabajo muy bueno, y que espero que sigan trabajando duro para lograr el éxito, para seguir avanzando. Y que hayan más chicas, no solamente quedarnos en dos. El entrenador es muy bueno, me gustó, yo estuve en todos los partidos de los panamericanos del Beach Volley, y de verdad es tan duro, y el esfuerzo que han logrado, ¿no? El volevo masculino. También trabajando duro. Yo quisiera que le diéramos mayor cobertura, porque lo que han logrado los chicos son los que están ganando más ahora, pero no tienen el apoyo. Ahí sí yo debo reconocer que no tienen el apoyo. Y eso es parte de mi siguiente trabajo. Entonces, a veces tú no ves, pero este trabajo de hormiguita es complicado cuando tú trabajas un poquito aislado. Ahora la operación peruana ya se está dando cuenta que hay que trabajar unidos para lograr el éxito. Y mi siguiente sueño, tenemos una hinchada tan grande en el Perú, es hacer la SU-17, el campeonato mundial, porque hemos clasificado. Imagínate darle esa alegría de hinchar por nuestro equipo, y donde el volei es seguido por miles. Si tú haces un campeonato mundial, ya no para el equipo de la selección, porque tienen que trabajar muy duro para lograr el éxito, no para el equipo de las selecciones mayores. Es para usted. La hinchada tiene que ser premiada con un buen campeonato. Cuando se hizo el campeonato en el sudamericano, que ganó Perú, estaban las mejores jugadoras, el campeonato mundial que se hizo acá. Ajá. Eso. Vargas vino. Vino la ONU. La ONU de Italia. Vino la número 10 de Brasil. Sí, Gaby, son las mejores jugadoras del mundo. Me acuerdo que había una italiana que era muy alta, muy alta, y creo que está ahorita en la selección, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es pilar de su selección. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros le damos la SU-17, el mundial realizarse en Perú, muchos recuerdan a las jugadoras que ahora son las estrellas. Por lo menos tendremos eso. Y si ya la SU-17, que a mí me parece que además la altura no es tan baja, claro. No podemos comparar con las dos metros que tienen varias, un metro. La zurda Tajana Varsovic, de Serbia, yo me paré al lado de ella y tiene como dos metros. Yo llegué a conocer en 2010 a la Gamova, tenía dos metros cuatro. Bueno, obviamente, tú te paraste y te ves chiquita, imagínate a mí, imagíname a mí, ¿no? Y ya, eso era 2010, imagínate. Claro, a ese nivel estamos en el boli, ¿no? Pero a mí me encantan los retos, Margarita, y no me arrepiento, estoy feliz de haber sido elegida tres veces congresista. Si no hubiera recibido tanto maltrato, creo, la forma como fue la última elección, que mi ángel de la guardia dijo, no, Cecilia, no vas a salir elegido, te vamos a quitar los votos. Entonces, estaría en la lista de los que cerraron el Congreso, imagínate, hasta en eso me salvé, no regresaría al Congreso, no estoy trabajando con López Aliada para salir candidata al Congreso, primero que no puedo. Yo ya tengo un cargo que es hasta los 70 años, en el Comité Olímpico Internacional, no sé cuántos estarían en la Federación Internacional, porque es un cargo que me puso el presidente de la Federación Internacional, tiene potestad de poner a cuatro, elegido por él. ¿Durante su periodo? ¿Durante su periodo? Termina su periodo, yo puedo ser que me vaya, o puede ser que el siguiente presidente diga, ah, esta me gusta, pero mi cargo en el Comité Olímpico es hasta los 70. ¿Qué crees que habría dicho el profesor Mambo Pá, quien tuve el honor y el gusto de conocer, a las tres de la mañana de aquel día en que se dice, y elegimos a la señora Cecilia Taiz, miembro del Comité Olímpico Internacional? Orgulloso, porque cuando yo le di el premio de Colibrí de Plata, que también, mira, también institucionalicé ese premio y después lo cambiaron, porque qué pena, ¿no? Tú, como tienen cólera con una, ah, no, ya no, no existe el nombre Colibrí de Plata, ahora hay que cambiarle, pero el premio existe, porque salió por ley, entonces no lo pueden cambiar. Ahora se llama Premio al Deportista, Premio Nacional del Deporte. Bueno, cuando yo le entrego su cheque, porque por primera vez también se entrega dinero y su Colibrí de Plata, este, me dijo, señorita, yo siempre pensando que usted iba a ser buena, ahora yo contento, usted congresista. Yo supongo que hubiera estado muy contento, el solo hecho de estar en la Federación Internacional y pasar a este cargo tan importante. Yo quiero que a través de poli.pe, pedirle a los directivos de las federaciones, este, al jefe LIPD, al presidente del Comité Olímpico Peruano, trabajemos juntos. Para lograr el éxito de un país y que salga deportivamente, se tiene que trabajar juntos. Cecilia Taí puede ser miembro del COI, pero si no trabajamos juntos, lo que yo puedo lograr para ayudar al deporte no va a ser posible. Porque todos los proyectos tienen que ser a través de las federaciones, a través del Comité Olímpico Peruano. Si no les gusta mi elección, pregúntenle a los miembros por qué me eligieron. Por unanimidad, recalquemos. Por unanimidad. De hecho, creo que de los ocho que salieron, fue la única por unanimidad. Por unanimidad. Hombre, si no les gustaba y tenían dudas de por qué estaba ahí, pregúntenle a los miembros, porque votaron todos. Todos, todos los asistentes. ¿Y cuántos miembros tiene el Comité Olímpico Internacional? Para que sepan la cantidad de gente, de países, que unánimemente nos dieron a una nueva miembro COI. Ahora, con nosotros somos 105, a la India no fueron todos, porque Uruguay cumplía aniversario, Argentina también, y había unos eventos que todos los miembros del COI tenían que estar en sus países. Entonces, los 76 que fueron, votaron un poco de... Así es, chico. ¿Y ese pesito, hacia dónde va ahora, además de buscar talentos con la Municipalidad de Lima? Estoy viajando a Arequipa a una exposición de un artista, y también reunión para seguir buscando talentos con miembros de la Federación Peruana de Bollywood. Me voy a Chimbote en enero, estoy viajando a Cajamarca con el alcalde de Santos, y me voy a Chimbote a poner la primera cancha de Beach Volley. ¿En Chimbote? ¡Chimbote! ¡Bien! Sí, qué buena la dicha. Bueno, nos pasarás la voz para estar ahí. Sí, 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 ya te he dicho, estoy buscando un comunicador para... Estar echando el ojo a alguien. Me lo prestas, me lo prestas. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, como te vuelvo a repetir, ayúdenme a ayudarlos, porque si no va a ser bien complicado, y yo no quiero estar sentada, es lo mismo que yo le dije al presidente de la Federación Internacional. Si tú me llevas a la Federación Internacional, no pides solamente que levante la mano, yo voy a hablar y alto, y fuerte. Y yo soy una loca, y el que pide poco es un loco, y yo reconozco que soy. Pero para, no cosas para mí, para mi país. Soy muy crítica de las cosas que ha vivido el boli peruano. Pero estoy haciendo algo con mi cargo. Antes no lo podía hacer porque era complicado, y cuando no me invitan a una casa yo no entro. Me invitaron a la casa grande de la Federación Internacional y ahora la Federación Peruana, ya he tenido una reunión con los miembros del directorio, muy linda, muy profesional, muy ejecutiva, y estamos poniendo algunas pautas que se necesitan para seguir recibiendo ayuda, ¿no? Ya han hecho la siguiente, la segunda solicitud para recibirla. La primera la hice con unos amigos, a los que contraté, y se logró que llegue esa ayuda a Perú. Entonces, eso me gusta a mí, los retos y lograr que los pedidos se cumplan, ¿no? Ahora, yo aviso después que salen. Porque si yo hubiera avisado, oye, soy candidata al Comité Olímpico, y no votaban por mí, ¡ay, qué roche! Ya entendemos por qué, entonces. Todo en silencio. Yo creo que hay cosas que uno no tiene que anunciar antes, ¿no? Yo anuncié que llegó la ayuda después que ya se aprobó, después que llegó, y lo del Comité Olímpico no lo anuncié yo, lo anunció el Comité Olímpico, que salió, me acuerdo, un 2 de septiembre, y todos, ¿qué? Nominadas, que comenzaron las llamadas, o me acuerdo que fue una cosa impresionante, nadie podía creer, porque recuerda que hubo cuatro hombres. Y tres mujeres, si no me equivoco. No, ahora. Ah, acá, acá, en el Perú. En el Perú. Así es. Los cuatro eran atletas. Solo Iván, creo. Iván era presidente. Pero sí llegó a hacer remo. Hacer remo, pero no, digamos, no en la selección competitiva, ¿no? Estaba en la selección, no salió campeón olímpico, ni alguna medalla, que yo recuerdo, me puedo equivocar, Iván, no te voy a sumergir, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Qué mal, ¿no? Tenía que haberme informado, pero no. Esa entrevista se le dio tan espontánea, natural, que no me dio tiempo a prepararme. Esa es la gracia, pues. Pero esos tres eran políticos. Bingo. Eran políticos. Esta zurda de oro, como me han dicho, mira que mi apellido Vía Corta se ha hecho famosa en el Comité Olímpico. Gracias, mamá, porque yo siempre he dicho, ¿por qué no me puse Vía Corta? Porque si no está ahí, no hubieras sido famosa. Bueno, Nadia, con mi mamá, se está arriba contando estrellas. Es la primera, no solamente mujer, atleta olímpica. Claro. Tienes razón. Y es un camino que se abre, además, para otras. Claro, soy medallista olímpica, así como mi compañera. Tengo el pie de cobertura, acá está mi pin. No todos pueden usar este pin, ni el otro. Solamente los miembros del Comité Olímpico pueden poner la medalla. Entonces, eso es lo valioso para permitir que otra sudamericana pueda acceder a este car. Pero es que uno no puede abarcar todos, ¿no? Es lo mismo que me dijo Raquel Catalina, y no me canso de repetirlo porque yo me siento... Un abrazo para Raquel. Contenta. Yo quería que la zurda de Serbia saliera MVP. Y ella me dijo, no. Digo, ¿por qué? Porque te va a quitar el puesto, pues, tú eres la única zurda en la lista de las mejores en el MVP Olímpica. No, 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 no. Me dijo, ay, pero ella es buena. Yo espero que en los Juegos Olímpicos... Por lo menos dos zurdas, ya, pues, estoy acompañada. Que no eres egoísta, pues, además. No, yo creo que todos merecemos tener un cargo tan importante o en la Confederación Sudamericana. Bueno, ¿por qué? Un atleta sabe lo que padece otro atleta. Un deportista que ha dado 15 años de su vida, ha salido lesionado, no va a querer que le pase lo mismo que otro deportista. Yo no quiero que las jugadoras nuevas entrenen en un campo de cemento. Yo veo las canchas internacionales y son impresionantes. ¿Por qué Perú no puede tener eso? Solamente en el legado. O en algunas universidades que entrenan los equipos y que, bueno. Entonces, no significa que los que son políticos no pueden lograr hacerlo. Pero ha sido difícil. He tenido que entrar al Congreso para cambiar la ley y demostrar a mis colegas congresistas por qué era importante. Y cuando comenzamos a hacer la ley, ¿qué? ¿No tienen esto? ¿No tienen esto? ¿No tienen esto? Yo, con González, que como tema de fútbol, Rafael Aida, que también es deportista, iberico y otros más que han sido deportistas realmente, entendieron que era importante. Y después ya entró Gaby, entró Zenaida, entró Leila. Y todos han contribuido en el tema deportivo. Qué pena que no lo reconozcan. Si salió algo fuera de lo común, se portaron bien o mal, ese es otro negocio. Pero para llegar a eso, ese sí es su tema de ellos. Yo no me voy a meter. Pero que se trabajó, se trabajó la ley de educación física para que haya más profesores. Comencé primero y después Zenaida lo sacó. Más allá que yo tenga discrepancias con ellas o ella tenga conmigo, yo me hablo con todos, esos son sus problemas, no el mío. Se trabajó, yo no voy a negar nunca al César lo que es el César. Porque, ¿qué estaría sucediendo? Que van a negar mi trabajo. Y uno tiene que reconocer el trabajo de otra persona. Cosa que no se da en nuestro país. Nuestro país es la crítica, 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 crítica. Y terminan culminando. ¿Y qué hicieron? Ay, yo cuando me ponen en el Facebook, no sigo mucho. Porque, ay, a veces no quiero renegar. Paca, tú le saco. Yo hice, taca, 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 taca. Se quedan mudos. Y después ya no hay respuesta. No, y después los bloqueo, pues no te pasas. O a seguir. Ah, sapiola eres. O a seguir hablando con esos tipos, no, olviden. Normalmente son los hombres. ¿Por qué otra no? Yo debo tener alguna atracción, ¿no? Porque las mujeres son muy simpáticas. Es una atracción fatal. Pero los hombres les molestan. No se preocupen. Si me conocen personalmente, yo les doy bola. Pero si se portan mal, les los miro. Ay, Cecilia. En verdad, podríamos hablar todo el día. Y creo que nos va a quedar corto el Facebook, el YouTube, el Instagram. Y todas las redes sociales para poder conversar. Hace un resumen, pues una esencia. Porque es tanto lo que hay. Eres un personaje tan rico y tanto lo que hay que hablar contigo. Que realmente yo espero y te comprometo. A tener una nueva entrevista, pero ya en el campo. Quiero ir a conocer ese trabajo con los chicos. De todas maneras. De todas maneras. Y esa captación de talentos porque... Hay algo con lo que yo siempre he discrepado. Mucha gente dice, no hay futbolistas. No hay boletos. En un país. Hay que ir a buscarlo. Así es. De más de 30 millones de personas donde la gente puede jugar en la calle. Donde en cada barrio encuentras a unos cuantos muchachitos pateando un balón. O unas chicas atravesando una pita y jugando. Creo que sí hay. Hay que buscar los talentos. Salir. Nosotros ir a buscar. El niño no nos va a buscar. La familia tiene que trabajar. Entonces yo a Papá Noel en esta Navidad 20, 23. Y quiero pedirle salud. Mucho salud, Margarita. Porque sin salud no eres nadie. No puedes hacer nada. Así es. Y tú que la has recuperado después de muchos sacrificios. Se valora mucho más. Sí. Y que nos puedan ayudar a buscar talentos. Y que mañana más tarde nos estemos preguntándome. O me estén preguntando. ¿Qué le pasó al volei? ¿Y por qué perdieron en Seúl? ¿No? Porque no hay otra cosa que hablar. Porque fue lo último bueno, bonito y maravilloso que tuvo el Perú. Así que en esta Navidad les deseo mucho, muchos sueños que se cumplan. Vamos a ir mejorando. Yo soy una persona positiva. Ya no le pido regalos a Papá Noel. Le pido mucha salud. Y seguir teniendo esta energía. Porque eso sí soy súper activa. Se nota hasta para hablar. Me gana el cerebro. Porque me voy de aquí, me voy de allá. Son tanta información que tengo que darles y transmitirles. Pero estoy feliz. Estoy feliz que hayas venido a mi casa. Tú has venido ya vestida de Navidad. Sentadas aquí en este árbol bello. Que además está rodeado de orquídeas naturales. Orquídeas naturales. Que ella misma ha cultivado. Porque además de, cultiva orquídeas. O sea, ¿qué no haces? ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? No me relaja. Es el show. Son hermosas. Yo he visto tú. Cuando yo jugaba a Mobley, cómo me relajaba la ye. Ya. En la pandemia ya tenía como 20 orquídeas. Se me malograron porque no tenía el sustrato. Entonces necesitaba hacer algo. Entonces saqué todo el sustrato podrido. Y las metí en agua. Y me dieron flores. ¿Las vi? Es impresionante. Y me estuve entretenida. Y yo soy una persona que sin verde no vive. Sí, me parece muy bien. Necesito el verde. Necesito esa parte natural que me da vida. Lo vamos a ver. Que me da vida. Me escucho. Cuando yo me voy de viaje, no les miento. Y eso creo que le debe pasar a muchos de ustedes. No me dan flores en mi casa. No tengo flores. Mis orquídeas están así. Están en foco. Claro, porque mis hijas me dicen que yo les doy más bolas a las orquídeas que a ellos. Les canto. Yo lo creo. Miren ese lecho. Una belleza, ¿sí o no? Así es. Le pongo el café. Tomo café. Y lo que no yo le... Y encima les contagia sus malas costumbres. Bueno, el café es buenazo. Antioxidante. Le echan un poquito de sal para que no sea ácido. Todos los trucos me lo... Me voy a aprender bien. Me voy a hacer uno buenazo. Así que ya tendrías que conocer mi casa. Que sí es más chiquita. Más humilde. Además soy arquitecta filistrada. Yo me dedico a diseñar mis casas. Bueno, mis casas. Mi chamba. No digas, no digas, no digas tus casas. Mi chamba es remodelar vivo de eso. Y me distraigo. Yo tengo un arquitecto. César. Un besito. Me conoce tanto que le digo... Yo tengo tantos sarténes, tantas tapas, tantos platos. Quiero el mueble así, tiquititiqui. Y entonces viene Rocío, toma la medida y yo miro... No, 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 no. Esto está desnivelado. No, Cecilia. Está desnivelado. Mide y me dice, sí. Esta puerta que es doble, que vería alta, que no sé qué. Yo la miré y dije, no, esta está más chica. No, señora. Tómale la medida. Si está de la medida, chica, ¿qué vas a hacer? Me llevó la puerta, señor, y le pongo uno nuevo. Pensando, ya, baja la puerta, le dije. Bajó la puerta. No saben con quién hablan. Bajó la puerta y yo llegué a mi casa y tenía papel. ¿Qué pasa? No, el maestro se llevó la puerta. ¿No se quedó a esperar? ¿Se hizo caso? No es que me hizo caso. La puerta era más chica. Pero al ojo. Yo estoy metida en esto hace 40 años. Que eso mucha gente no sabe. Que estás metida en el rombo inmobiliario. No, porque dicen de dónde tiene, de dónde tiene. Pero desde que tenía 18 años, primero la causa por la cual yo me metí al volei fue que no viviría en una casa alquilada. Fue muy duro el desalojo para mi mamá y eso fue lo que hice, ¿no? Y cuando yo ganaba dinero, como te vas proyectando, ¿no? Yo cuando tenga 60 años o 50 y algo, me voy a jubilar. De hacer cosas. Mentira. No te jubilas, mentira. No te vas a jubilar nunca. Y voy a ir comprando casa para alquilar. En pandemia fue fatal, ¿no? Porque yo con mis inquietudes no podía pagar. Pero igual algunos se fueron. Le dije, ya no me debes, no te voy a cobrar. Pero ve, deja mi propiedad. Entonces, este... Y decidí que vendo algunas, hago otras. Pero me encanta. Siempre estoy ocupada. Siempre estoy ocupada, pero lo principal es cuando me levanto... Ah, respiro. Gracias, Universo. Porque si no respira, ya está muerta. Gracias, Universo, por darnos asesinos ahí. Se me está quedando la última. Prometo, prometo. Deje, tú comienzas y a mí me vienen las ideas, me vienen los recuerdos y me vienen... ¿Te imaginas? Ahora que eres miembro COI, mira la verdad. ¿Te imaginas el próximo año poniéndole una medalla a un peruano después de, a ver, de 40... Desde el 93 que no tenemos una medalla olímpica. ¿Te lo imaginas? Ah, no, yo me pongo a llorar con él, con la que voy a colocar. Ya tengo una lista de los que van a ir a 2024 y yo les aseguro que quiero ayudarlas con lo máximo. Si yo tengo que hablar con la presidenta y pedirle más ayuda para los atletas que van 20-24 porque estoy seguro que tienen chance de ganar medalla. Porque en los campeonatos mundiales tú ya vas midiendo, tú vas midiendo quiénes son. Y nosotros estamos sobre muchos campeones mundiales, en surf, en la marcha atlética, en tiro. Son 31 años sin una medalla. Yo los voy a seguir. Pero antes de seguir, necesito sacar más ayuda porque yo no me voy a ir a parecer, qué lindo, me pongo la medalla y qué hiciste por mí. Porque es la típica, ¿no? Nadie sabe que uno está trabajando sin tanta bulla, pero ese es mi sueño. Poner medalla olímpica así como me pusieron a mí. ¡Ay, ay, ay, qué lindo! Ya te hice, ya te hice, ya te hice. Decirle muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por recibirnos y muchas gracias por permitirme algo que yo también tenía un sueño. Esa medalla. Poder cogerla, yo sé que estoy cometiendo un pecado. ¿Qué? Me matas. Me matas. No, no, no me colocó medallas a nadie. Mi medalla en nadie ha sido puesta. Me matas y lo hacen. Y lo hacen. Solamente por mí. Porque tú voy a matar. Porque me va a morir de la emoción. No, no, no. Hay personas que han trabajado tanto por el deporte que merecen tener puesta la medalla. ¡Olé, tícata! Esto lo tienen que ver porque esto es. es la típica, porque cuando tienes pelo largo todos los niños tienen que levantarse estas señores es la medalla de plata conseguida por la selección peruana de voleibol, dirigida por el señor Mango Park, en Seúl 88, Cecilia Taim me la acaba de colgar, y yo se la voy a devolver porque si no, me la llevo a mi casa feliz hoy, muchas gracias Cecilia esto es tuyo mira papá Noel te dio la oportunidad porque la mayoría que ha venido acá su trayectoria trayectoria periodística wow bueno después de 35 años que te puedo decir ya he llorado moqueado tanto que ahora me estoy controlando pero este este es un sueño inalcanzable un trabajo enorme nos ningunearon diciendo ah, quedaron cuarto en Los Ángeles sexta en Moscú cuarta en Los Ángeles Seúl era nuestro año si no, imagínate y se logró claro faltaba sí para la de oro pero acá tengo la mía acá está una medalla de oro que no tiene nadie que en el club además en Sudamérica creo en Sudamérica sí, yo tampoco creo en la piel de Covertine está por los logros obtenidos a nivel político así es la vida aquí están mis pines de del congreso que yo estoy orgullosa de tenerlo mira, están con mi medalla porque los logros se tienen que enseñar a quien le guste no le guste que se chante como se han dicho no, es al que le caiga el guante que se lo chante si no le gusta a quien no le gusta pines acá están acá están yo no puedo negar a quien Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga no, está San Pedro no lo guste sabía dile chavo a San Pedro no, él tiene las llaves pero no todavía creo que no estoy preparada para ir jamás me faltan muchas cosas por hacer en el ámbito deportivo creo que como mamá ya logré cosas mis hijas están encaminadas y están orgullosas de de verme cómo voy avanzando en la vida cumpliendo mis sueños era el sueño primero ayudar a mi mamá ahora ayudar a mi país que me dio tanto y lo lindo es que este este cargo además te permite ir con tu familiar directo como no tengo esposo no tengo novio voy con mis hijas o algún día que están aburridos de tanto viaje Margarita vamos ponte la lista porque es larga señores anoten lo acaban de decir me voy chao la lista es larga mi hermana mis amigas mejores amigas están ahí decíle ¿a cuándo no van tus hijas? le digo recién acabo de ingresar espere éxitos en todo lo que te propongas éxitos en todo lo que viene y éxitos en ese gran objetivo que tienes de que el deporte peruano pueda recuperar el lugar que se merece porque el deporte peruano es una actividad maravillosa que lamentablemente muchos aquí todavía no entienden hay que darle la prioridad también deporte y salud recuerden y lo dice Cecilia Tai chao no entienden no entienden